Por cierto, con su lida, Astor Piazzolla, en una continuidad controvertida. Este hombre es Astor Piazzolla. Los fanáticos del tango tradicional lo llaman asesino. Sus admiradores lo aplauden frenéticamente. Astor, ¿qué es para vos el tango? Música de esta ciudad. Pero esta ciudad es una ciudad nueva, no es el Buenos Aires de 1940.